A ver, vamos a dejar algo muy claro. El color es un tema enorme y puede ser tratado desde muchas perspectivas de una manera igualmente válida. Y así es como tenemos el color desde la física u óptica, donde es la descomposición de la luz, o en la psicología, donde cada color tiene una interpretación emocional diferente. Todo eso está muy bonito y es muy bueno, pero aquí vamos a ver el color única y exclusivamente como pigmento, es decir, sus cualidades sobre un lienzo. ¿Ok? Aclarado eso, empecemos clara y directamente. El color más importante y básico que existe es el negro. Y punto. Así de simple y así de contundente. Y antes de que se vuelvan locos, de favor, regresen el video y recuerden lo que ya dijimos antes. Ahora bien, ¿por qué les digo que el negro es el color más importante? Volvamos un poco atrás para entender qué es el color y cómo funciona. Debemos tener presente que el color no es nada si no tiene un sustrato base sobre el cual plasmarse. Este puede ser casi cualquier cosa, una pared, una hoja en blanco, la misma piel humana, etc. E incluso puede ser un sustrato bidimensional o tridimensional. Lo importante es que eso sobre lo que se plasme sirva de lienzo o si lo prefieren, fondo para lo que plasmemos. Por defecto, nuestro fondo será de un color más claro que lo que plasmemos sobre él. Porque lo que queremos resaltar es lo que estamos plasmando y no dónde lo plasmamos. Eso es meramente incidental. Desde luego, existen excepciones. Podemos dibujar sobre un fondo negro y es igual de válido, pero la regla general es que el sustrato siempre será más claro que lo que plasmemos en él. No necesariamente debe ser blanco. Beige, café claro, madera, crema, etc. Son colores igualmente válidos. De hecho, esa idea de que el papel es blanco es muy actual. En la antigüedad, el blanco que conocemos hoy era casi imposible de conseguir. Es decir, los lienzos no llegaban a ese nivel de blancura. En cambio, el negro, como base para todo dibujo o pintura, es casi tan antiguo como las primeras imágenes creadas por el hombre mismo. Claro, no hay un registro de ello tan claro ni tan bien conservado, como lo hay de la pintura rupestre, por ejemplo, donde predominan más los tonos rojizos y carmesí que los negros, pero se piensa que casi desde esas antiguas épocas el carbón que queda después del fuego era usado para hacer trazos. Dicho esto, ya que el fondo lo damos por hecho, no podemos decir de él que sea un color como tal, sino la base sobre lo que plasmaremos nuestro color. Porque este no tendrá predominancia en lo que queremos representar, o incluso, muchas veces acaba desapareciendo, sepultado sobre pincelada tras pincelada. Historia aparte, el negro es el color que más se emplea para dibujar y bocetar, ya que es el que genera un mayor contraste con nuestro lienzo. De ahí puede ser matizado o incluso sustituido en su totalidad por otros colores, pero es el hecho de fungir como base de nuestro trazo lo que le da esta preeminencia, y que muchas veces lo que plasmemos se quedará únicamente entre el negro y su gama de grises, sin necesidad de recurrir a ningún otro color. Y es que el negro tiene la cualidad de que al encontrarse al extremo opuesto de nuestra gama de colores, puede representar y sustituir a todos los demás colores. En cambio, colores como el amarillo, al estar muchísimo más cerca del blanco, posee una gama limitadísima de variantes entre él y el blanco. Y podemos hacer lo mismo con todos los colores, algunos nos brindarán un espectro mayor con respecto al blanco, pero ninguno, uno tan amplio como el negro, por el simple hecho de que el negro está al extremo del blanco. Por eso, cuando solo podemos o queremos representar algo con un único color, el negro es la opción más completa. Repito, hay excepciones, podemos trabajar únicamente con azul celeste sobre blanco, por ejemplo, y no sería un error ni estaría mal hecho, pero nos veremos muy limitados en cuanto a la gama de matices que podamos construir con ese único color. En cambio, el negro nos brinda el espectro de matices más amplio posible, es así de fácil. Pero el negro tiene otra gran virtud, al brindarnos una gama de matices entre él y el blanco, más amplia que ningún otro color, nos permite practicar y dominar la variación tonal. El matiz que un color puede tener dentro de su propio margen, lo que hace que de un único azul, por ejemplo, pasemos a tener 20 tonos de azul a nuestra disposición, y que se traduce en una riqueza tonal enorme en nuestra obra. Y esto es una cosa que podemos trasladar a cualquier color, pero que aprendemos mejor desde el negro. Por eso, la mejor forma de practicar el color es iniciando con el negro, y la mejor manera de practicar el negro es con el claro oscuro. Así que, en el próximo video veremos brevemente el claro oscuro, sus fundamentos, como practicarlo, los materiales que emplea, y algunos ejercicios del mismo. ¡Gracias!